Y en la vinculación permanente que sostiene la Universidad Nacional de Río Cuarto con el medio en el que está inserta, los espacios para la reflexión, para el debate, para el análisis se multiplican y esto es lo que está aconteciendo con una propuesta que se va a llevar adelante el próximo viernes, razón por la cual hemos invitado a una de las organizadoras de la misma, se trata de Griselda Pécora, docente de nuestra universidad. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día, Silvina. Gracias a ustedes. Gracias por acompañarnos. A Marcelo también buen día. Bueno, gracias. Bueno, Universidad de Derechos y Filosofía sería la base, ¿no? Así es. Esto es o consiste en una jornada que se va a llevar a cabo, por supuesto una jornada académica, se va a llevar a cabo el viernes 20, faltan horas nada más, por supuesto en el marco de una, una conmemoración que tiene tres puntos principales o hitos históricos. Uno se refiere a los 70 años del decreto de abolición de aranceles universitarios que permitió el acceso irrestricto de sectores sociales que habían estado postergados a la Universidad Argentina. Y luego también se va a presentar la conmemoración de 70 años de la Reforma Constitucional de 1949, puesto que en ella aparecen por primera vez, desde el punto de vista jurídico para Argentina, enunciados, ¿no? Los derechos sociales del trabajador, de la familia, de la vivienda, del trabajo, y bueno, tan caros, tan queridos por nosotros y tan necesarios hoy por hoy, ¿no? En día. La tercera razón es también los 70 años de un congreso de filosofía importantísimo, que fue el primero en la Argentina, que se llevó a cabo en la ciudad de Mendoza, también en 1949, con figuras estelares. Los tres hitos están increíblemente relacionados, articulados, imbricados. Los tres tienen, por supuesto, como marco histórico, político, social y económico el primer peronismo. El primer peronismo es lo que nosotros llamamos las dos primeras presidencias de Juan Domingo Perón, que van desde 1946 a 1955. Pues bien, por lo tanto, el título prolongado, pero no cabía otra que decir universidad, derechos, ¿sí? Y bueno, filosofía, porque es completo el panorama. Y en este contexto, a mí particularmente, me toca el tema que quiero mucho, por supuesto, por formar parte de esta casa de altos estudios, de la gratuidad universitaria, ¿no? Que cumple 70 años. Así es. Grisela, ¿quiénes te van a acompañar? ¿Quiénes son los exponentes de estos temas que acabas de mencionar y de escribir? Mira, la jornada se desarrolla en dos momentos. A las 17 horas se desarrolla primero lo que se llama un taller de reflexión que tiene destinatarios a estudiantes de todos los niveles, pero sobre todo estudiantes universitarios, público en general, estudiantes también. Los invitamos desde ya a los chicos de nivel medio. Y a quien quiera y le interese formar parte de una discusión y un intercambio de ideas. El taller está referido expresamente a recorridos históricos políticos de la Universidad Argentina. Así que es realmente interesante. El taller va a estar a cargo de los profesores Mariano Lledro y Amalia Moyne, que son también, forman parte de las cátedras de las que estoy a cargo, Historia de la Educación y Política Educacional del Departamento de Ciencias de la Educación. Este taller es libre, gratuito y además quienes participen van a recibir certificado, ¿sí? De esta organización. Posterior viene el panel a las 20 horas. En el panel tenemos figuras, por supuesto, especialistas y figuras importantes dentro del ambiente intelectual y académico, se podría decir de Río Cuarto. En el caso del doctor Ricardo Muñoz, que va a abordar los derechos sociales y el derecho a la educación, por supuesto, dentro de ellos, en la Constitución del 49, el doctor Justo Sorondo Bando, que, bueno, también docente, ex docente de la casa y aparte ex vicerector de esta casa, de esta universidad, él va a tratar el Congreso de Filosofía de Mendoza, pero específicamente refiriéndose a las líneas filosóficas y al texto o el documento de la comunidad organizada del mismo Perón. Omar Izaguirre, que es el director y coordinador del Archivo Histórico Municipal de Río Cuarto, él va a tener también el tema de la Constitución de 1949, pero una mirada desde Córdoba, porque allí fue, por supuesto, también sancionada, como corresponde a la autonomía provincial, la Constitución de ese año y también vista desde Río Cuarto, porque allí también se juegan algunos protagonistas. Y, bueno, finalmente me toca a mí el tema que ya te anuncié, que es la gratuidad. Bueno, vamos a aprovechar, porque, bueno, son una diversidad de temas, nos vamos a detener y a ahondar en la gratuidad universitaria, si te parece, Griselda, ya que estamos en este ámbito universitario tan querido. Te voy a invitar a vos y a la gente a que compartamos el fragmento de un discurso de Juan Domingo Perón, en donde hablaba respecto de la gratuidad. En la República Argentina, en nuestra época, había cuatro millones de población estudiantil. De esos cuatro millones, solamente 300.000 hacían los estudios secundarios. De manera que, de la escuela primaria a la enseñanza secundaria, ya había un descarte de 3.700.000, muchachos. De esos 300.000, iban a la universidad nunca más de 100.000, en todas las universidades. De manera que ya en esa etapa había otro descarte de 200.000. ¿Qué pasaba con estos 3 millones largos, que al terminar la escuela primaria no podían ir al secundario porque no tenían medios, porque como la enseñanza era cara, ninguno de ellos podía seguir los estudios superiores. Y estos iban a los potreros, que eran las escuelas de delincuencia más conocidas. Y nosotros no tuvimos delincuencia infantil. ¿Por qué? Porque en Buenos Aires más de 50.000 muchachos tenían sus clubes. Esos clubes los hacía el Estado y se los entregaban a los vecinos, que los administraban y los llevaban adelante. Por otra parte, las escuelas profesionales, donde el chico iba, recibía un salario y a la vez estudiaba. Después de recibirse de operario, iban a la fábrica, estaban tres años. De ahí podían pasar a las escuelas de aplicación, que eran escuelas para formar sobreestantes, jefes de talleres, etc. Después de estar allí, iban nuevamente a la industria, y estaban dos o tres años, y entonces tenían derecho a ingresar a la universidad obrera. De dónde salían ingenieros de fábrica, en cada una de las grandes especialidades de la industria. Eso fue para la masa. Es decir, en esto se contempló un panorama de conjunto y se hizo la conquista más grande, fue que allí la universidad se llenó de hijos de obreros, donde antes estaba solamente admitido el oligarca. Porque la forma de llevar al oligarca es poner altos aranceles, y entonces solamente puede ir el que lo paga. Nosotros suprimimos todos los aranceles. Para la universidad no había ni derechos de exámenes, ni nada. Era gratis, totalmente gratis. El Estado pagaba eso. La sanción de este decreto del presidente Juan Domingo Perón, que disponía la gratuidad de la educación universitaria para todos los argentinos, marcó un hito en la educación de nuestro país, ¿no es cierto, Griselda? Así es, Paula. Hubo mucha gente, como él bien lo explicaba, sobre todo los hijos de los obreros, que pudieron acceder a estudiar una carrera universitaria. La gratuidad tiene dos aspectos que creo que, en general, no son conocidos en la historia común, digamos, de los argentinos. ¿Por qué? Por un lado, uno puede hablar específicamente del decreto de abolición de aranceles con respecto a las universidades que ya existían por entonces. Universidades que habían sido el monopolio de una clase social minoritaria, oligárquica, que, además de cobrar aranceles, también mantenía su propio poder y su propia clase en permanentemente renovándose. Por lo tanto, ya desde el vamos, decimos, la gratuidad involucra a las universidades que ya existían de hacía décadas o siglos, en el caso de Córdoba. Pero el video claramente muestra lo que yo quiero resaltar también en este caso. El otro aspecto es que la gratuidad se extendió a una universidad obrera nacional que no existía antes. Esto es una creación innovadora del primer peronismo, que era la culminación de todo un sistema o subsistema educación que terminaba en la universidad obrera, pero había empezado en las escuelas fábricas. Que de Río Cuarto tenemos una escuela fábrica de 1955, que todavía su edificio allí está a final de la calle Belgrano. Entonces, escuelas fábricas de aprendizaje, de orientación profesional, de capacitación, misiones monotécnicas para hombres y mujeres, para las regiones alejadas de las grandes capitales. Estas modalidades llegaban al nivel medio, que era, como dice en el video el presidente de entonces, eran inaccesibles para la gran mayoría de la población, porque también tenían su costo y además porque eran meritocráticas. Esto es, quienes llegaban seguramente podrían haber dado muestras de conocimientos y de actitud. De hecho, allí comenzaba toda la escuela técnica que se dividía en tres ciclos. De allí se egresaba como técnico en industria y se pasaba a la Universidad Obrera Nacional. Imagínate que aquellos que tenían que trabajar y estudiar propicio leer este sistema, porque primero era gratuito, segundo tenía horarios disponibles para los obreros y también tenía que ver con una aplicación del trabajo. ¿Por qué? Porque eran jóvenes que desde muy temprana edad, 14 años en adelante, ya estaban trabajando en pequeños talleres o en industrias y que esa carrera, hasta llegar a la universidad, los iba a capacitar para un país que quería ser, o por lo menos el proyecto del primer peronismo, un país industrializado, emancipado de los grandes polos del poder del mundo. Griselda, nos queda apenas un minutito. De ese momento a la actualidad, ¿cuál es el crecimiento que se percibe en el sistema universitario desde tu perspectiva? Bien, el decreto, más allá de que haya sido desconocido y también ocultado por los gobiernos posteriores, sobre todo el gobierno de la llamada Revolución Libertadora y otros, volvió a aparecer, digamos así, bajo la luz de la reflexión y de la recuperación que muchos de los autores e historiadores hacen y que nosotros queremos también presentarles a ustedes. El crecimiento del sistema universitario fue enorme a partir del decreto. A finales de ese periodo, en el 55, ya había triplicado la población estudiantil universitaria y a partir de allí ya fue una enorme correntada que ni siquiera pudieron frenar las dictaduras. Porque fíjate, Onganía con la noche de los bastones largos y luego la última dictadura terrible que no solo aranceló la universidad, sino que también hizo desaparecer miles de jóvenes estudiantes. A pesar de todo, también hubo medidas de tipo progresista, nacionales, populares, en los últimos gobiernos. Y bueno, aquí estamos, defendiendo y, por supuesto, reafirmando la gratuidad otra vez, la educación pública. Lo hemos venido haciendo desde hace cuatro años casi y lo seguiremos haciendo, tanto docentes, como estudiantes, como graduados y creo que nos acompaña gran parte del pueblo argentino en esta lucha. Griselda, muchas gracias. Gracias por, bueno, tus argumentos sustentando toda esta información. Y la gente que quiera profundizar lo puede hacer entonces el viernes en este encuentro que se va a realizar. Bien, sí, Paula. Y que lo escribiste. A las 5 para el taller, a las 20 para el panel, entrada libre y gratuita y desde ya están todos invitados, como hemos dicho, en todos los medios. Gracias. Muchísimas gracias a vos. Gracias.